Me gustaría una cámara para ver la reacción de tanto del señor Brito, como de Jenny Blanco, como de Ana Carolina, como de Moisés Arce, cuando entre Amelia Alcántara a ese equipo, donde Amelia Alcántara en el programa Sin Filtro, cuando estaba en ese programa, acabó a todos esos talentos. ¿Tú sabes lo que yo creo que ella va a hacer? Pedir disculpas. Y comenzar desde cero. Ah, pues tú vienes aquí y me pides disculpas, pero cuando tú me dijiste a mí, como ella le dijo cuero a Jenny Blanco, que se fue para Nueva York, me dijo a Brito, abogado, rastreo. Estoy contigo, pero me imagino, si tú llegas como ser humano, aceptó el trabajo, le va a pedir disculpas público o detrás, porque se va a tener que sentar con ello e enfrentarlo, y la que va a tener que pedir cacabue ella, no al contrario. No lo va a hacer porque nunca lo ha hecho.